Sí, con el cesta Mantria. Sí, presidente, yo también como abogado que he tenido más de 27 años trabajando, también quiero sumarme a este cuestionamiento que hace con el cesta Mulder y también lo que ha precisado con el cesta Lapa. O sea, este tema del inciso quinto del artículo 6, que habla justamente sobre la inviolabilidad del despacho salvo autorización expresa de la autoridad judicial competente, hay que ponerle los candados que corresponden, ¿no? Porque es verdad, en un proceso penal, tanto fiscal como juez tenemos la misma posición para poder establecer la defensa, o en este caso la persecución de un delito. O sea, si nosotros los abogados vamos a estar expuestos a que el fiscal en cualquier momento recuerde al juez y con un simple dicho o con un simple invicio pida la establección de un estudio jurídico para violentar y encontrar de repente por ahí algún elemento que me perjudique en mi estrategia de defensa, entonces vamos a estar expuestos a que el Ministerio Público esté por encima, por encima del ejercicio profesional de un abogado y de la propia defensa de los patrocinados. Entonces yo me atrevo, bueno, sugeriría acá, Presidente, de que se ponga, ¿no? A la invernalidad de su despacho salvo presión expresa de la autoridad judicial competente para casos específicos y siempre que existan fundados elementos de convicción. O sea, no solamente un simple indicio, sino por lo menos que existan elementos de convicción que le puedan, que puedan, este, justificar una intervención del estudio. Porque lo contrario, como le digo, va a suceder lo que ha sucedido con varios estudios aquí. Ah, un colaborador eficaz dijo que, dijo de que en tal, bueno, tal abogado defendió y van y lo intervienen, ¿no? O pueden decir, bueno, tal abogado me pidió 10.000 soles y pueden poner cualquier situación y van y lo intervienen. Entonces, y bajo ese contexto pueden hasta buscar toda la oficina y encontrar varias cosas. Entonces yo creo que acá tampoco la intervención no puede ser tan abierta. Debería ser para un caso específico, materia de investigación, pero con suficientes elementos de convicción que justifiquen esa autorización para, para, este, que le digo, para ingresar a un despacho. Ahora, respecto a la reserva, respecto a la reserva, también me estoy de acuerdo en este artículo 10, en la parte final dice, el abogado tiene el deber de guardar el secreto profesional excepto para los casos de su propia defensa o por autorización del cliente. Eso del mandato judicial tampoco estoy de acuerdo, presidente, porque bajo ese criterio un juez me va a obligar a mí revelar algo confidencial que puede haber precisado un patrocinado puede ser una cuestión muy íntima, una cuestión muy íntima, ¿no? O sea, tantas cosas que uno conoce en la vida profesional, tantas causísticas que existe en la vida real, entonces exponer a que, ah, porque el juez dispone, y de repente dispone por un simple dicho también. Por un simple dicho, ah, no, ni claro, usted precise esto. Entonces, como que también dejamos en desprotección a este, a esta reserva o a esta confidencialidad que debe haber entre el abogado y un determinado litigante. Entonces, yo creo que también esas cosas no deberían, 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 este, deberían, deberían ser el mandato judicial. Y respecto a lo que señaló con la lista Lapa, aunque mi colega de mi bancada está de acuerdo en que permanezca el inciso sexto del artículo cuarto respecto a que el ejercicio de la abogacía no deben hacerlo quienes han sido condenados con resolución judicial firme por delitos que involucren actos de terrorismo, actos de corrupción. Bueno, creo que, presidente, es un poco también limitar la libertad o el derecho al trabajo de un profesional, ¿ya? Está bien, yo estoy de acuerdo en que de repente se lo pueda limitar a ejercer un cargo público o en determinados casos, pero ejercer la defensa, yo creo que en esa parte sí no podemos encadenarlo o sujetarlo al abogado para que pueda ejercer esa actividad que la ha estudiado por tantos años y que de repente la ejerció también por muchos años, ¿no? Muchas gracias. Como deciste, Beteta. Gracias, presidente. Sí. Presidente, ya anteriormente había hecho esta observación y no lo han retirado. En el artículo 29.3 son infracciones leves. En el inciso C dice no registrar o actualizar su domicilio y datos personales ante el colegio de abogados al cual perteneces. Me parece un exceso que todo tenga que ser sanción, 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 porque esto puede ser voluntario o involuntario, entonces por ello no puede ser merecedor a una sanción. De la misma manera, por ejemplo, ¿quién podría calificar? En el 29.2 son infracciones graves. El inciso F, propiciar o participar en agresiones físicas o verbales que afecten la dignidad de la profesión. Quien va a ver en ese incidente que pueda ocurrir va a poder evaluar si afecta o no afecta. Yo creo que tampoco podemos ir a un extremo porque esa apreciación puede ser subjetiva. En todo caso, creo que hay otros mecanismos que ya es el mismo hecho de que genere o participen en agresiones o qué sé yo, también ya está sancionado por el Código Penal. Entonces creo, tampoco podríamos querer que por una ley se pueda establecer todas las infracciones, cuando eso muy bien podría estar quizás estipulado en el reglamento interno que puedan tener los colegios de abogados. Esas serían las observaciones que considero presidente para que puedan ser recogidas y en función de ello pasar a la votación. Gracias. Bueno, habiéndose yo creo llegado a un consenso, sobre todo recogiendo los aportes también de los congresistas para poder hacer algunas modificaciones, pasamos al voto con cargo a redacción. ¿Congresista Endira Huilca? Ya, vamos a precisar los artículos con cargo a redacción, siendo los siguientes, el artículo 29, inciso 3, de la congresista Tamara Limborgo, el artículo 2 y el artículo 4, inciso 6, del congresista Lapa Inga, el artículo 16 de la congresista Endira Huilca, el artículo 4, inciso 6, el artículo 8 y el artículo 29, inciso 2 de la congresista Karina Beteta, el artículo 5, inciso 3, el artículo 10 y el artículo 6, inciso 5 del congresista Mulder. Sí, a ver, de la congresista Lapa, es el artículo 2 y el artículo 4, inciso 6, de la congresista Tamara Limborgo, el artículo 29, inciso 3, de la congresista Huilca, el artículo 16 y 15, de la congresista Beteta, el artículo 4, inciso 6, el artículo 8, el artículo 29, inciso 2, y del congresista Mulder, el artículo 5, inciso 3, el artículo 10 y el artículo 6, inciso 5. Ya, entonces pasamos al voto con cargo a redacción. ¿Congresista Endira Huilca? Presidente, Presidente, un momento, por favor. Sí. Sí, yo, con esta oportunidad, discúlpeme, yo soy asesitario acá, pero no me parece tan correcto de que vayamos a votación si no hay que mencionar lo que hemos recogido a sugerencias, porque yo también he hecho sugerencias respecto al inciso 5 del artículo 6 y la última parte del artículo 10, ¿ya? Pero no sabemos, no conocemos qué cosas lo que van a insertar en el nuevo texto. Entonces, creo que mejor esperemos que sea la reacción para poder analizar si es correcto o no es correcto. Y además que este proyecto, Presidente, necesita más debate. Por ejemplo, en el inciso C del 29.2, perdón, en el inciso D del inciso 29.2, dice, son infracciones graves. No hacer entrega de los documentos o bienes en virtud de la gestión encomendada o extraviarlos o deteriorarlos. O sea, supongamos que un patrocinado me dio un documento a mí y, sabe yo, se me extravió o se me deterioró con un incendio o algo, por eso me van a sancionar. Entonces, yo creo que esto, disculpe, Presidente, pero creo que en realidad merece más análisis, más debate para poder aprobar una ley tan importante para el abogado. Este proyecto parece que lo ha hecho un ingeniero, un contador, no sé, pero no parece que lo haya recatado a un abogado, porque en realidad hay varias cosas que no cuadran con la presión del abogado. Entonces, y menos podemos, pues, llevar a votación con cargo a reacción. O sea, no me parece tanto a reto, Presidente. Yo soy abogado, discúlpeme, pero yo, sinceramente, no me parece tan serio el día de hoy votar con cargo a reacción. Y es más, yo sugeriría que en todo caso haya una nueva sesión para analizar a más profundidad, porque hay varias cosas que hay que cuestionar aquí. Congresista Matías, esta es la octava vez que creo que estamos revisando ya este proyecto de ley y usted creo que viene en la primera, en esta sesión, ¿no? Yo creo que es momento de poder, ¿no?, ir al voto y en todo caso con cargo a reacción. Pero si estamos recogiendo los aportes de los señores congresistas, ¿qué más vamos a analizar? ¿Qué más vamos a esperar? Vamos al voto, por favor, con el sistema de ira Huilca. Pero que precise, ¿qué cambio? Ya, esta es la octava sesión que estamos discutiendo, analizando. Congresista Matías. Gracias, Presidente. Presidente, entiendo que si bien es cierto y hemos debatido este dictamen, sin embargo, han habido varios aportes y observaciones formuladas por diversos colegas congresistas. Entonces, yo pediría, mientras vamos viendo otro proyecto, hoy en la misma sesión, puede la Secretaría Técnica recoger qué es lo que va aceptado y nos presente el texto y con eso usted da lectura y quizás con eso podemos subsanar las observaciones válidas que están haciendo los colegas congresistas. Para evitar mayor dilación en este debate, Presidente, yo plantearía que nos puedan hacer entrega de los aportes que se han manifestado y qué es lo que se va a cambiar, ¿no? Específicamente, qué es lo que están recogiendo para tener un nuevo texto y en función a eso, de manera informada, someter a votación. Gracias. Congresista Beteta. Ahora, son 12 proyectos que tenemos en la agenda. Si nos quedamos hasta poder discutir y aprobar o desaprobar los proyectos de ley, si nos comprometemos en todo caso a ver los 12 proyectos, lo hacemos. Pero yo creo que hemos ya tenido suficiente tiempo como para poder uno revisar este proyecto de ley. Al final lo vamos a aprobar y esto todavía se va a tener que discutir en el Pleno. Congresista Mulder. Usted tiene razón, Presidente, pero usted nos tiene que avisar si ha recogido o no alguna de las atingencias que van a ir en el debate de hoy día. No se puede votar así nomás si no sabemos. Si usted dice, lo normal antes de votar es que usted diga, en el artículo 7 va a quedar de esta manera, en el artículo 9 tal otra, en el artículo 10 no se puede recoger por tal razón. Entonces ya uno sabe lo que va a votar. Pero si usted no ha anunciado que ha recogido nada, ¿cómo se puede votar? Congresista Mulder, lo que pasa es que justamente usted salió hace un momento y yo precisé los artículos que cada uno de los congresistas habían solicitado. Mencioné en su caso, usted era el artículo 5, inciso 3, el artículo 10 y el artículo 6, inciso 5, para poder hacer la respectiva modificación. Igual se hizo con los demás congresistas. Entonces yo creo que dilatar más el tema ya no es justo. Pasemos al voto con cargo de redacción de acuerdo a los aportes que ustedes han dado en su momento. Ya, muchas gracias. Ya, congresista Ana Tamar. Presidente, respecto a sus precisiones, por ejemplo, cuando el congresista Lapa pidió que se retire el artículo, el inciso 6, el artículo 4, respecto no haber sido condenado con resolución judicial firme por delitos que involucren actos de terrorismo o actos de corrupción, yo considero, presidente, que eso es positivo. Toda vez que se han cumplido condena por terrorismo, como el caso de Marta Batay, ya no podrán ejercer la profesión de abogado. Entonces, en este caso, yo sugiero, presidente, que se pueda votar por separado, al menos en ese articulado. Esa presencia, presidente, no sé si se la puede recoger. Congresista, con el respeto que ustedes se merecen, vuelvo, igual todos ustedes, ¿no? Yo creo que debemos de votar de una vez. Este proyecto de ley todavía se va a discutir en el pleno. ¿Cuál es el problema? ¿No? Así que, por favor, iremos al voto. Quedan 11 proyectos todavía por discutir acá en la Comisión de Justicia, según la agenda del día de hoy. Sí. Congresista, no sé, don. Gracias, presidente. Le pediría, si, por favor, la Secretaría Técnica le pueda dar lectura en los cambios que se estarían proponiendo para poder ir al voto. Me pido una interrupción, la congresista de Teto. Sí, congresista de Teto. Gracias, presidente. Presidente, sí, en el artículo 4 se ha pedido, tanto en el cambio del inciso 4 como del inciso 6, justamente la que está haciendo la observación la congresista Tamara Arimborgo, en el sentido que nos tienen que decir cómo finalmente va a quedar ese inciso. No haber sido condenado por resolución judicial firme por delitos que involucren actos de terrorismo, y yo le he pedido, y o delitos de corrupción, y no actos de corrupción. Entonces, en ese sentido, si no hay, digamos, consenso, lo que tendría que someter a votación, esa parte, de manera, al pedido del congresista Lapa y el pedido de la congresista Arimborgo. Bueno, ha pasado más de una hora ya, justamente discutiendo ya el primer proyecto de la agenda, estamos recogiendo los aportes de cada congresista, son varios artículos, por eso que les he solicitado que, por favor, ir al voto con cargo de redacción. Hemos recogido los diferentes aportes de cada uno. Pasamos al voto. Congresista Indira Wilkamp. Con cargo de redacción, a favor. Congresista Arimborgo. A favor. Congresista Beteta. Visita. Presidente, con cargo de redacción, y vuelvo a señalar en el artículo 6, en el artículo 4, tiene que votar por separado. El inciso 6, gracias. Congresista Milagro Tacayama. A favor, con cargo de redacción, por favor. Congresista González. Gracias. Congresista Muldeo. Igualmente, presidente, a favor, con cargo de redacción. Congresista Matías. Yo me abstengo, presidente. Congresista Lapa. A favor, con la observación del artículo 6, no, artículo 4, inciso 6. Congresista Horacio Pacoani. Abstención. Congresista Paloma Nacea. Presidente, a favor, pero con reserva, que no se nos entregó el texto. Congresista Ávila. A favor, presidente. Congresista Vicencio. A favor, presidente. A aprobado por mayoría. Tema número 2. Debate del preditamento de insistencia, recaído en las observaciones formuladas por el presidente de la República, al autógrafo de ley que incentiva la prioridad profesional en el sistema de justicia. Proyecto de ley 3.164, en las 2018, Poder Ejecutivo, y 3.670, en las 2018, Congreso de la República. Quiero también saludar la presencia de la congresista Ana María Choquehuanca y de la congresista Hino Costa. Colegas, pasaré a sustentar el siguiente preditamento. Mediante oficio 046-2019, de fecha 20 de febrero de 2019, el presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 108 de la Constitución Política, fundamenta cinco observaciones recaídas en cuatro de los nueve artículos que contiene la autógrafa de ley y en una de las dos disposiciones complementarias en la ley que incentiva la prioridad profesional en el sistema de justicia. Colegas, las observaciones a la autógrafa se sustentan en que se habría desvirtuado la iniciativa del Poder Ejecutivo, al no referirse específicamente a la prioridad en el ejercicio de la profesión de los abogados. Hemos revaluado la autógrafa de ley y consideramos que en el ámbito judicial se requiere siempre la intervención de terceros, como los peritos que pueden ser psicólogos, médicos, arquitectos, economistas, contadores, ingenieros de las especialidades de ingeniería, civil, agrícola, agrónoma de minas, de sistemas, eléctrica, geología, industrial, mecánica, eléctrica, química, sanitaria, sostenista, mecánica, etc. Además de los peritos intervienen también pasadores, martilleros, curadores, custodios, albaceas, y en cuyo accionar pueden basarse las decisiones judiciales. Bueno, vamos a suspender por un minuto para poder despedir a la decana del Colegio Abogado de Lima y a los señores que las acompañan. Bien, son las 4 de la tarde con 15 minutos, he hecho un pequeño receso para que pueda la decana del Colegio Abogado de Lima retirar del recinto, el biciclo Raúl Forras Barrenechea, donde se viene llevando a cabo esta sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside el legislador Alberto Oliva Corrales. He llegado hasta el hemiciclo principal con un grupo de funcionarios y también de personajes, precisamente para ver de cerca lo relacionado a la evaluación de los avances de la implementación de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y otros temas que viene tratando precisamente este grupo de trabajo. Son las 4 de la tarde con 15 minutos. Siguiendo con la sesión, las primeras dos observaciones se basan en el objeto y el ámbito de aplicación de la ley. La tercera observación está referida al contenido mínimo en ética y responsabilidad profesional del abogado en los programas de pre y posgrado o en los programas académicos de la Academia de la Magistratura. La cuarta observación señala que no se habría previsto en la grabante del delito al bachiller de Derecho. Y la última observación está referida al registro de sanciones por mala práctica profesional. Consideramos que la redacción propuesta por la autógrafa incluye a los bachilleros de cualquier profesión, toda vez que los bachilleros, según la ley universitaria, son el primer grado que se obtiene de una profesión. La autógrafa de ley señala en el artículo 46A del Código Penal que se proponen en el ejercicio de su especialidad o profesión, por ende, están incluidos los bachilleros y los profesionales. Esta ley no es la norma adecuada para establecer las sanciones y responsabilidades de los profesionales y que son los respectivos colegios los que deben de establecerlas, pues se rigen por normas internas, tal como se establece en el dictamen de la Ley de la Abogacía Peruana, que en seis artículos regula e incluso se encarga de las infracciones a la ética. Finalmente, consideramos que las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo no tienen un sustento que haga variar nuestra posición inicial. Por ello, propongo que la Comisión insista en el texto de la autógrafa de ley. Por lo tanto, se abre el debate para que los congresistas que quieran hacer el uso de la palabra hasta el momento puedan expresar sus opiniones. Bueno, no habiendo intervención de los señores congresistas, pasamos al voto. Congresista Tamar Edimburgo, a favor. Congresista Beteta, a favor. Congresista Milano Tacayama, a favor. Congresista González, a favor. Congresista Horacio Macori, a favor. Congresista Paloma Nocega, a favor. Congresista Dávila, a favor. Congresista Vialicenzo, a favor. Aprobado por unanimidad. Ya. Pasamos al punto número cuatro. Sí, está bien. Ya. Debate del preditamento en recaído en los proyectos de ley 3213 en las 2018 de Congreso de la República y 3250 en las 2018 de Congreso de la República, que propone modificar el código penal respecto de lesiones graves. Colegas, pasaré a sustentar el siguiente preditamento. Estos proyectos de ley presentados por los congresistas, segundo Tapia y Modesto Figueroa, buscan modificar el código penal en el delito de lesiones graves infringidas a una mujer en su condición de tal que le causa la muerte. La necesidad de hacer más severas las sanciones a quienes causan lesiones graves a las mujeres se sustenta en la alarmante cifra de 1.195 feminicidios en los últimos 10 años, según la información proporcionada por el Ministerio de la Mujer y por las Naciones Vulnerables. Tenemos que, solo en el mes de enero de 2019, se registraron 14.491 casos de violencia familiar y sexual, siendo este porcentaje de víctimas mujeres el 87%, mayor al registrado en el mismo periodo del año 2018, que era 85%, mientras que el porcentaje de hombres víctimas es del 13%, es menor al registrado en el mismo periodo del año 2018, que era el 15%. Con las propuestas legislativas se presenta una alta probabilidad de garantizar, de modo más adecuado, los derechos fundamentales y los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos de las víctimas de estos delitos. Luego de evaluar las opiniones recibidas, considero que ambas propuestas son atendibles y necesarias, y planteo un texto sustentatorio donde se modifican tanto el artículo 121 y el artículo 121b del Código Penal. No sería necesario crear un nuevo artículo, puesto que ya existe este tipo penal de lesiones graves a mujeres. En el sentido, corresponde que se modifique el artículo 121b para incluir los supuestos seguidos de muerte, tal como lo propone el proyecto de ley 3.213, el año 2018, Congreso de la República. Se abre el debate para que los señores congresistas que quieran hacer uso de la palabra lo puedan hacer en este momento. No habiendo intervenciones, pasamos al voto. Congresista Limborgo. A favor, congresista Beteta. Abstención, presidente. Congresista Milagos Takayama. A favor, congresista González. A favor, congresista Gracia Pacori. A favor, congresista Paloma Nocea. A favor, congresista Sergio Dávila. A favor, congresista Francisco Villavicencio. A favor. A favor, aprobado por mayoría. Pasamos al siguiente punto. Debate del preditamen recaído en los proyectos de ley 841, el año 2016, Ministerio Público, y 3.489, el año 2018, Congreso de la República, que propone la ley que modifica el código penal y código procesal penal respecto a la admisión de asistencia familiar. Colegas, pasaré a sustentar el siguiente preditamen. El preditamen acumula el proyecto de ley 841, presentado por el Ministerio Público, que propone modificar el numeral 6 del artículo 2 del código procesal penal, sobre incorporar al principio de oportunidad el artículo 149, primer y segundo párrafo, referido a la admisión de asistencia familiar, con el proyecto de ley 3.489, presentado por la congresista Ana María Choquehuanca de Villanueva, que propone la incorporación del artículo 152b del código penal, decreto legislativo 635, respecto a la conversión de la pena privativa de libertad para los procesos de admisión de asistencia familiar prevista en el artículo 149 del código penal. La propuesta de este texto subitorio que planteamos propone aplicar el principio de oportunidad al deudor alimentario, quien tendrá la posibilidad de trabajar y poder cumplir con todas sus obligaciones alimentarias pactadas, y de ese modo ninguno de sus alimentistas dejen de percibir la pensión que le corresponde. Por otro lado, se propone que a quienes se les haya revocado la conversión de la pena privativa de libertad por el delito de admisión de asistencia familiar, y que a su vez haya cancelado el íntegro de la reparación civil y la deuda alimentaria impaga, recuperarán su libertad de manera inmediata. Se ha tenido en consideración que esta norma contribuiría al descongestionamiento de las cárceles de nuestro país, y a la sobrecarga de procesos penales por el delito de admisión de asistencia familiar. Así, los condenados podrían salir en libertad para cubrir sus obligaciones pasadas, presentes y futuras en beneficio de sus alimentistas. Por lo tanto, se agarrabe el debate para que en todo caso puedan intervenir los señores congresistas. Tiene la palabra el congresista Choquehuanda. Muchas gracias, Presidente. Señor Presidente, estimados colegas, el proyecto de ley 3489-2018 de mi autoría propone modificar el artículo 52 del Código Penal permitiendo que los revocados por omisión a la asistencia familiar puedan recobrar la libertad previa a cancelación de la reparación civil y la deuda alimentaria impaga, excluyéndose por completo los casos que la gente tenga la condición de reincidente o habitual por el delito doloso del artículo 149 del Código Penal. Según datos del Poder Judicial, Presidente, el 50% de la carga procesal en los procesos penales corresponde al delito de omisión a la asistencia familiar, por lo que resulta necesaria su descarga para concentrar el aparato estatal en casos de mayor gravedad social. Con esta medida, se busca, por un lado, reducir la sobrecarga procesal de los operadores de justicia. Por otro lado, descongestionar las cárceles de nuestro país, que actualmente se encuentran con un alto índice de condenados por este delito. Y si ellos pueden salir en libertad, podrían cubrir, además, y creo que eso es lo más importante, sus obligaciones alimentarias pasadas, presentes y futuras, en beneficio de todos sus hijos alimentistas que en muchas ocasiones se encuentran en situación de abandono. En este sentido, con la presente norma, se busca optimizar la administración de justicia. Y principalmente esta disposición beneficiará a los grupos de las poblaciones más vulnerables del país y hará que los procesos sean justos y oportunos en los procesos de alimentos en la sede judicial. En función a ello, señor Presidente, solicito a cada uno de mis colegas apoyar con su voto esta iniciativa, tomando en consideración que la vida carcelaria en nuestro sistema muchas veces no permite una adecuada resocialización. Muchas gracias, Presidente. Bueno, no habiendo más intervenciones, siendo un proyecto muy importante, sobre todo para poder ayudar a la población más vulnerable, pasamos al voto. A favor, congresista Tamaia de Inmorgo. A favor, congresista Beteta. A favor, congresista Takayama. Congresista González. A favor, congresista Blasio Pacori. A favor, congresista Paloma Naceda. A favor, congresista Dávila. A favor, congresista Villavicencio. A favor, a favor, aprobado por mayoría. Pasamos al siguiente preditamen. Debate del preditamen recaído en el proyecto de ley. A ver, un momento. Pasamos al siguiente preditamen. Debate del preditamen recaído en el proyecto de ley 878, el año 2016, Congreso de la República, que propone, mediante un texto auditorio, la ley por la que se modifica el Código Procesal Civil respecto a los deberes de los jueces en el proceso. Colegas, pasaré a sustentar el siguiente proyecto de ley. El proyecto de ley 878, presentado por el congresista Persia Calá, que propone modificar el numeral 3 del artículo 50 del Código Procesal Civil para acelerar la atención de los procesos judiciales de acuerdo a la fecha de ingreso a mesa de partes. Se busca que los actos procesales y la emisión de resoluciones sean atendidas por el juez según en el orden y fechas en que se han presentado los casos, salvo prelación legal u otra causa justificada.